Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que haya video nuevo les llegue la notificación y puedan disfrutar de todos los videos nuevos. Para el día de hoy voy a despejar varias dudas que me han hecho, me han hecho muchas preguntas de por qué estoy utilizando en algunas recetas para la limpieza del hogar el jabón luxe de baño. El jabón luxe, este lo iba a usar, pero yo dije primero, voy a hacer el video antes de usarlo. Aunque ustedes no lo crean, este jabón luxe de baño tiene un efecto blanqueador. Y muy bueno para la ropa blanca. Así que si puedes destinar un jabón luxe de baño blanco, cuando estés en la ducha, de paso puedes también lavar tu ropa interior. Pero hay personas que también me han dicho que no consiguen el jabón luxe. También puedes reemplazarlo por otro jabón. Yo aquí tengo Johnson, pero puede ser Palmolive o cualquier otra marca. En el caso del jabón coco, este jabón coco viene así, doble. Este jabón coco es el mismo jabón sote, es el mismo jabón dado, lagarto. El mismo jabón dado, también reemplaza el jabón rey, el jabón barrigón, el jabón puro. Pero es que tiene mejor fragancia y es para ropas delicadas. Muy bueno también para brillar las ollas, para lavar los traperos, la ropa blanca, las sábanas. Enjabonas la ropa blanca, como las toallas, las sábanas, las enjabonas y le echas agua caliente y verás cómo van a quedar tus sábanas y tus toallas bien blanquitas y suavecitas con este jabón coco, que es el mismo jabón sote. También quiero aprovechar para mostrarle a mis amigas. También me estuvieron preguntando cómo hacían para desaparecer rápido la espuma que se forma en la lavadora cuando le echamos mucho jabón. Aquí tengo piedras de alumbre, no sé si se alcanza a ver, vamos a ver acá, mirenla acá. Piedra de alumbre, la misma piedra de alumbre que utilizamos para hacer nuestro desodorante natural y súper efectivo, mil por ciento de efectividad ese desodorante. Aquí tengo estas piedrecitas y esto lo muestro porque me estuvieron preguntando cómo hacían para desaparecer el exceso de espuma en la lavadora, en la máquina de lavar. Cómo desaparecer el exceso de espuma cuando le agregamos mucho jabón a nuestra máquina de lavar. Aquí tengo las piedras de alumbre y tengo una media. A veces tenemos una media incompleta, entonces vamos, esta está incompleta. Vamos a echar esta piedra de alumbre dentro de la media. Cuando ya, miren acá, miren la cantidad. Y esto lo podemos guardar. Ya después... Y le hacemos un nudito. Y esto lo vamos a echar dentro de la máquina de lavar cuando ya comience el proceso de enjuague. Apenas descargó el agua de jabón y ya centrifugó y ya está echando el agua para enjuagar, es cuando vamos a echarle esta media cita con las piedras de alumbre, esta media cita con las piedras de alumbre. Y esto va a hacer que desaparezca rápido el exceso de espuma de nuestra máquina de lavar o de nuestra lavadora. Esto no se va a deshacer enseguida. Lo que podemos hacer, luego que ya termine el proceso, guindamos la ropa, igual vamos a guindar esta media cita para que se seque. Luego que volvamos a lavar, se nos pasó otra vez la mano con el jabón en polvo, con el jabón para la máquina de lavar, volvemos y le echamos la media cita con las piedras de alumbre. Este proceso también nos ayuda a economizar agua. Para las personas que tienen niños, para las personas que tenemos niños en la casa y que entraron y a veces no se lavan las manos, les recomiendo que pueden hacer un antibacterial con su perfume preferido. Este es colonia para bebé y este es alcohol normalito, el que usamos en la casa para las curaciones. Vamos a agregarle a este alcohol un chorrito de la colonia que usamos para nuestros hijos. Y este alcohol, con este dispensador, con este dispensador, lo vamos a mantener encima, en la tapa del inodoro, arriba. Y cuando ellos siempre utilicen el baño, vamos a acostumbrarlos de que siempre terminen y se echen un chorrito de alcohol con fragancia de bebé. De paso, van a quedar sus manitos olorosas y desinfectadas. Este es un video que he hecho para responder unas preguntas y quería despejarlas de cómo desaparecer el exceso de espuma de tu máquina de lavar o lavadora, cómo hacer un antibacterial hecho por ti misma y que lo vas a tener siempre al alcance de la mano. Sobre el uso del jabón lux de baño, que tiene su efecto blanqueador, que si no tienes jabón lux, no te preocupes, puedes utilizar cualquier jabón de baño. Y con el jabón coco, que ya he utilizado en muchas recetas, puedes utilizar el jabón sote, jabón lagarto, jabón oro, jabón barrigón, jabón puro. También quiero recordarte que este jabón que hemos rallado no se echa en el dispensador de la máquina de lavar. No se echa, lo echas en el tanque. Ese jabón que hemos potencializado, que hemos rallado, solamente se echa en el tanque de la lavadora, de la máquina de lavar. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este video respondiendo dudas de cómo reemplazar, cómo buscarle un sustituto a ese famoso jabón coco y jabón oro que yo he venido utilizando en mis videos sobre el jabón lux y un antibacterial para nuestros hijos, hecho por nosotras mismas. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones. Y recuerden, regalarme siempre dedito arriba y que este video, colócate una meta de compartirlo con tres amigas y verás que les va a ser de mucha utilidad. Comparte este video también en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram o en tu grupo de WhatsApp. Se les quiere muchísimo, los llevo en mi corazón, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Y les mando un abrazo así bien, bien, bien rompecostillas. ¡Chao!